hola aquí estoy de nuevo y os voy a explicar hoy cómo hacemos la pasta a la que me refiero que es el efecto de pie real al final de nuestro kit no lo vamos a hacer hoy porque claro antes tenemos que terminar el que estábamos haciendo que como recuerdo vamos por nos toca hacerle las manchitas entonces eso será al final bueno aquí veis que tengo ya pasta hecha que me sobró la última vez porque además hago bastante esto no le pasa nada se mueve bien y después nos vuelve a servir entonces como os he explicado en el vídeo usamos el tic medium este se nota cuál es cada uno por el tacto este es como más pegajoso más más duro este tenemos que mezclarlo bien luego el sinning que este por ejemplo no da ningún efecto de brillo este no da brillo este si da brillo con este vamos a hacer varias cosas a lo largo de realizar nuestro kit como es hacerle las cejas o sobre todo el maquillaje de labio este brilla veis como veis brilla este es que es un botecito pequeño porque se puede comprar de diferentes tamaños diferentes como queráis entonces este que tengo aquí empezado es el mismo el tíning acordaros que este brilla además se nota en el tacto que es diferente a este este casi apenas hay que moverlo este sí y luego para hacer nuestra mezcla utilizamos también el tono de carne el flash el clarito que es el que usamos como ya venimos diciendo y este pero este cuidado esté muy poquito yo siempre al principio hemos tenido que tirar mucha pasta porque se nos ponía muy azul hay que intentar conseguir este tono de color o quizá un pelín más claro porque si no luego vamos a tener problemas al final y no va a quedar bien es complicado hacerlo yo lo explico pero no me hago responsable de lo que hagáis y lo digo porque bueno de la misma forma que lo he hecho yo pues patrick por ejemplo mi sobrina esto le cuesta no es que le cueste es que como yo la tengo a ella ella me tiene a mí cada una vamos haciendo lo que se nos da mejor entonces bueno ella como que esto lo ha descartado porque bueno ya me tiene a mí para hacerlo igual como digo la tengo yo a ella para otras cosas que ya supongo que ella mismo empezará a poner tutoriales también bueno está como os he dicho es muy densa entonces esto está un poquito duro hay que moverlo muy bien hay que dejarlo como si fuese una pasta de mantequilla o algo así no sé cómo explicaros pero que parezca como mantequilla no vamos a hacer mucha cantidad porque bueno yo tengo ahí pasta hecha pero os lo explico si podéis conseguir un recipiente que sea plano mejor porque para moverlo y todo es menos difícil entonces vamos a poner un poco más cuando esto esté bien bien mezcladito y notemos el tacto de lo que os he dicho antes como si fuese una mantequilla o algo así entonces empezamos a ponerle cosas hay que procurar que no se queden grumitos como ya os digo estoy no no vamos a ponerlo en ningún kit hay que ver todo el proceso tenéis que seguirnos suscribiros y entonces ya lo veréis darle a me gusta todas esas cositas que ya sabéis hay que hacerlo bien a la primera no pasa nada si no sale porque bueno nosotros incluso hemos tenido que borrar kit entero ya al final del proceso una vez terminado no pasa nada porque esto después lleva un proceso de horneado hay que hornear el kit muchas veces para que esto coja bien hay que achucharle en cada horneada y que veamos que no se va agrietando nuestro kit porque si le salen grietas que algunos le suelen salir pues o hay que dar otra capa si no mucha grieta y seguir horneando y si vemos que no pues lamentablemente hay que borrar el kit entero porque esta pasta no sale sola se lleva toda la pintura como ya sabéis y para que no lo sepa pues ya lo sabe hemos puesto esta después ahora ponemos la que brilla que es esta la que os he comentado el tini enviamos esto un poco aquí mismo y se supone que estaba en menos cantidad porque para que no salga el kit muy brillante porque con la pasta brilla un poquito si habéis visto en las fotos anteriores a mí personalmente me gusta que brille un poquito el kit porque eso le da más efecto de pie real aparte de lo que ya os he comentado que lo que va a hacer es que parezca que tenga poros en la piel esto lo seguimos mezclando ya veis que esto ya está más compacto no olvidéis que no se puede quedar ni un grumito bueno a esto lo que hacemos de momento esto es una cantidad mínima después aunque ahora esté terminado y vemos que nos va a hacer falta le podemos ir añadiendo pasta yo normalmente todo esto lo hago a ojo pero como ya os digo en más cantidad sería ésta el doble que de esto pero bueno ya también como siempre os digo es lo que vosotros veáis mejor nosotros le damos normalmente una sola capa de esto al kit normalmente si queremos que brille un poquito más se le da a otras pero normalmente le damos una y después horneamos mucho 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 unas cuantas veces como unas cinco veces tenemos que hornear el kit con estos porque esto es lo que nos sirve de protección en vez de es como en la narración anterior os he comentado que que este por ejemplo color que no brilla se le lo usa a la gente como si fuese el barniz mate entre capa y capa de pintura pero a mi personalmente no me gusta eso cada capa tenerle que poner esto pues no porque si hay que hornear obligatoriamente en cada capa y si que sufre lo suyo es según nuestra experiencia hacerlo de al final de todos modos esta que brilla ahora en el proceso del kit como digo vais a ver que la vamos a utilizar para para otros detallitos de nuestro kit en zona donde tenga que brillar un poco y donde no pues se usa este en las cejas y demás bueno cuando ya tenemos esto bien mezclado ponemos una pequeña cantidad del flash si lo veis aquí bien un poquito porque tampoco mucha cantidad tenemos que procurar que quede un tono así como veis o tirando a gris que no quede demasiado oscuro esta ya os voy comentando también que bueno quien pinte pelo que es otro proceso que ya explicaremos con un pelo pintado después de pintar el pelo una vez terminado el kit se le pone la pasta en todos los sitios menos donde está el pelo pintado porque ahí iría una capa así de esta mezcla pero ya le tendríamos que dar un tono según el color de pelo que hayáis pintado si es negro hay que darle un tono gris si es marrón un tono marrón y se le da pues con esponja como se le viene dando a todo el muñeco cuando lo veáis al final pero esto es algo del final de un pelo pintado que ya lo explicaremos es decir que esta pasta sirve para muchas cosas y muy importante sobre todo para quien pinte pelo que suele ir al final del pelo pintado bien ahora cogemos el azul pero esto es con un palillo ya os lo comenté la otra vez porque es muy azul entonces ponemos un poco porque es que ni me atrevo a meter el palillo entero porque es que ya os digo que esto en ocasiones hemos tenido que tirarlos aquí yo ya voy y notando que se va aclarando un poco pero es muy poca cantidad así que ponemos un poco más es que no sé explicaros bien el tono pero tiene que dar como grisáceo transparente aquí está más más piel que en este que este es el último que yo utilicé también es porque hay que moverlo y demás ahora mismo está ahí un poco lleva un tiempo que no se está que no se ha usado sigue estando demasiado color carne si vamos metiendo el palillo es que hacerlo directamente con pincel o brocha se nos va a ir de las manos y se va a poner muy azul ya si se está poniendo un tonito más gris de todas formas una vez que hayáis hecho esta mezcla y veáis que está demasiado color carne no llega a coger el gris bueno le podéis ir añadiendo igualmente el tic o el tini bueno si le añadís de alguno tiene que ser de los dos para que no les falte ni uno ni otro en pequeñas cantidades y así bueno como veis ya va cogiendo otro tono pero yo voy a seguir poniéndole azul del mismo que tengo en el palillo porque aunque parezca que no el palillo le queda tono azul abajo se aprecia hay como que aclararlo digamos con el tono azul esto también se va a utilizar para hacerle las uñas sobre todo las uñas de la manita de los pies y los labios es muy importante vamos a usar este el brillante casi siempre para detalles del que íbamos a usar el brillante luego ya al final es un brillo no brilla demasiado la uña pero a veces no es ni siquiera necesario de darle el barniz con brillo nosotros casi siempre se lo ponemos pero queda bien hay que que queda un brillante que es bastante natural bueno ya esto tiene el tono como veis prácticamente tiene el tono hago hincap bien que no os queden grumitos porque se queda en el kit que bueno que tampoco está mal porque a veces le da una sensación de que tiene puntitos granitos pero bueno esto ya lo iremos viendo nosotras personalmente no somos de hacerle mucho granito o casi ninguno a ningún kit bueno como veis esto es lo que queremos conseguir y ya está de momento esto es todo no os voy a contar más nada ya cuando terminemos el proceso de nuestro kit pues lo iremos aplicando y ya lo veréis pero bueno hemos querido hacer este vídeo porque vemos en foros en facebook en muchos grupos vemos comentarios hay gente que está un poco perdida no sabe exactamente cómo que como yo digo no es que esto sea así pero bueno la pasta esta realmente se hace así ya las cantidades y demás y el tema de echárselo ya eso depende de cómo cada uno lo haga y las capas que quiera eso es otra historia pero más o menos esta pasta para que quede bien se suele hacer así bueno aquí tenéis la pasta este más o menos el tono que queremos conseguir o quizá todavía se puede poner incluso un pelín más gris no pasa nada lo que no queremos es que sea demasiado tono carne si os sobra de aquí os sobra de veces anteriores pequeñas cantidades podéis mezclar los dos y lo guardáis en un botecito y bueno ya tenéis ahí pasta para un tiempo y bueno espero que os haya gustado el vídeo que os sea útil y nos vemos en el siguiente con nuestro kit que tenemos que acabarlo claro hasta luego chau chau